Los que es el norte, vetados en México, señores, en el día de hoy. Me ha caído ver a que una de las favoritas de Raúl está embarazada. ¿Quién? No, perdón. ¿Cuál de las favoritas de Raúl? Comencemos, comencemos. Dime quién. El chisme y el entretenimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. No lo puedo creer. Mi Flaca Bella, Raúl de Molina, debe estar en depresión absoluta porque me acaban de decir quién es. Pero yo no sé si se ha enterado. Si no se va a enterar, ahora mismo le mando un direct message por Twitter. Está al otro lado del mundo. El problema es... Se tiene que enterar. Lili, es uno de sus bombones que ha quedado embarazada. Espera, ok. Sofía Vergara. No, pero bueno, esa es una de sus bombones. Ninel Conde. No me hagas hablar hasta que corresponda dar la noticia. ¿Quién? ¿Quién? Aracel Arámbula. Aracel Arámbula. Paquita, ¿no? ¿Cómo vas a decir Paquita? No, 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 no. Paquita es una de las favoritas de Raúl. Raúl se va... Tiene que ser claro. Está demasiado abierto. Una de las favoritas de Raúl que está demasiado abierto, señores. No, no, no es una tigresa tampoco. No, no, no es una tigresa tampoco. Raúl de Molina se va a montar en un avión por la depresión que le va a dar cuando sepa que ese cuerpecito se va a engordar. Eso es verdad. No, lo puedo creer. Jamás me hubiera imaginado a ella. De verdad. Y ustedes en su casa, acomódense porque más adelante se lo vamos a revelar y se van a quedar mudas como la H. Yo personalmente estoy feliz por ella. Bueno, claro. Un embarazo es maravilloso, pero Raúl va a estar deprimido. Alguien que queremos mucho aquí. Ay, ay. Bueno, cambiando el tema, señores, vamos a comenzar con buenas noticias. Abismo de pasión. Arrancó. Arrancó con todo. Con todo. Como era de esperarse. Es una novela exitosísima en México, por supuesto, que aquí va a ser exactamente lo mismo. No se pierda ni un solo capítulo. Ayer fue el gran estreno a las 9, 8 centros y al que seguir la historia muy de seca. Y como se lo prometí, mejor dicho, como se lo prometí a David Cepeda, ayer estaba en mi casa, muy instalado en mi cama, que hasta lo tuiteé para que la gente pensaba que no era mentira, viendo la novela, que está buenísima. Ahora, el problema va a ser, ¿qué van a hacer ellos con los pajaritos? Bueno, ese problema es para ti, para ellos. No, no, porque sacaron a los pajaritos del nido y ahora no saben qué hacer con los pajaritos. Es más, señor productor. Ese es el problema para Ronder, pero todo el mundo sabe qué hacer con los pajaritos. No, yo quiero que... No, 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 no por ese sentido. Yo quiero que más adelante me pongan mi pájaro aquí, el del Twitter, quiero decir, el del Twitter. Aquí adelante para que la gente seca mi Twitter. ¿Quién me está pidiendo el pajarito del Twitter? Oigan, también en el día de hoy, señores, en una gran exclusiva estaremos conversando con el fiscal del caso de Selena. En la segunda parte de ayer, Tania Charri nos trae mucha información. Una serie espectacular que ha hecho Tania Charri. Y hoy se van a revelar los grandes secretos que van a poner en tela de juicio todas las cosas que ha dicho Yolanda Saldívar desde la cárcel. Y el fiscal va a desmentir una por una las cosas que ha dicho ella. Así que no se pueden perder esta gran exclusiva que tenemos hoy en El Gordo y la Flaca. Bueno, pero también revienta, señores, todo para los tigres del norte. Sí, 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 chicas. Hay bronca con ellos. Esto se ha hablado anteriormente, son famosísimos por su narco corrido, como todos sabemos. Pero ahora aparentemente le han dicho redondamente... Están vetados. No, vetados totalmente. No pueden entrar a cantar a un cierto sitio de México. Pero mejor porque no nos vamos con la noticia esta una vez, que es importante. Vamos con la historia y después hablamos. Le apagaron el rugido a los tigres del norte en Chihuahua porque fueron vetados por cantar narco corridos. Según las autoridades de la ciudad, los jefes de jefes no cumplieron con la prohibición de cantar temas que hicieran apología del delito. Además de no poder presentarse más en esta ciudad, tendrán que pagar una muerta que oscila entre los 2 mil a 5 mil dólares. Con nuevo look, Ricky Martin se presentó en el preestreno de un musical en Broadway. El boricua pretende conquistar a la Gran Manzana a partir del próximo 5 de abril, con su interpretación de un che en la obra musical Evita. Y podría romper muchos corazones con esa imagen que ya muchos le están catalogando como el bigote más sexy del momento. Ayer en el ayuntamiento de Santo Domingo se le entregaron las llaves del país a la cantante Natalia Jiménez, al salsero Víctor Manuel y a Gloria Trevi. Natalia gozó de lo lindo bailando merengue típico con un personal de seguridad. Víctor llegó tarde pidiendo excusas, mientras que Gloria Trevi no dejaba de sonreír y como siempre dedicándoselo a la raza. Bueno, hoy se espera la gran noche de los premios Cassandra, allá en República Dominicana. Un beso para todos los dominicanos. Suerte, de verdad, suerte. Y mañana le tendremos, por supuesto, todos los detalles. Y Elena Solano está ya plantada desde el fin de semana en su tierra natal. Claro, qué rico. Y además, déjenme decirles que nosotros que tenemos aquí un gran equipo de investigación. ¿Qué tenemos en el Gring? Un gran equipo de investigación. Que pase, por favor, nuestro productor investigativo de moda. Adelante, por favor. ¿Cómo que de moda? Sí, esto no es... Claro, yo ahora que no está Raúl he pedido un productor investigativo de moda. Mira qué fashion es. Pásame la información que tenemos al respecto. Mira lo que nos acabamos de dar cuenta. Él me ha traído esta información fresca de que... Adiós. De que mira el vestido que tenía puesto Gloria Trevi en Premio Lo Nuestro. ¿Te acuerdas? El Gucci negro. ¿Cómo me voy a olvidar de este Gucci negro? Que se veía espectacular. Creo que hay tres en el mundo o algo así. Exactamente. Pues encontramos uno de los otros tres. ¿Y quién lo tenía puesto? La actriz española Elsa Pataki. El mismo vestido. Sí, señor. Asistió a una ceremonia en Inglaterra luciendo el mismito traje que tenía Gloria Trevi, que lo usó para la afombra de Premio Lo Nuestro en febrero pasado. Sí, espérate, pero ella no tiene la flor. Bueno, no tenía... O sea, Elsa le quitó la flor y Gloria le dejó la flor. ¿Este vestido se le pone y se le quita la flor? No, bueno, sí, eso es lo interesante. Lo que pasa es que a lo mejor no le dio presupuesto para comprar la flor. No venía incluido en todos los miles de dólares que cuesta el vestido. Qué horror. No, no, no. Si yo quiero que la audiencia nuestra decida, entrando al Gordo y la Flaca en Univision.com, ¿a cuál de las dos le queda mejor este vestido? Si a Elsa Pataki o a Gloria Trevi. Que sean ustedes, señores, los que sean fashionistas y nos den su opinión. Gracias, François, te lo agradezco. ¿Cómo que François? François, nuestro productor de moda. No sé si es verdad, pero me gusta. Oigan, vamos a... Me gusta, pero me asusta, como dice Navarro. Así es. Me llaman, señores, y vamos con Enrique Iglesias, que estuvo presentándose en concierto en México allá. Nos colamos. Qué suerte tuvimos tras bastidores para que ustedes, chicas, puedan disfrutar de todo lo que ocurre antes de un concierto. Así es. Así que vámonos a ver tal y cómo se la pasa el cantante tras bastidores. ¿Qué es lo que llevo? ¿Son tus jeans? Son mis jeans rotos ya. Llevan rotos. Y los arreglo y ya parece que... La misma camiseta, la misma gorra, la misma... Para mí lo más importante es divertirme arriba del escenario. Enrique, ¿qué tanto haces antes del concierto? Esas copas no son mías. Lo prometo. Oye, ¿pides muchas cosas? No pido mucho. ¿Es agua? Salada. Pollo, que ya me he comido, con arroz. Rón. ¿Cuál es la respiración que hacemos? ¿Cuál es la respiración técnica? ¿Hala? ¿No te estás viendo la cámara? Hola, sí. ¡Oh! ¡Vamos al escenario! ¿Al fin se prepara? Enrique es maravilloso. Porque todo se lo toma con sentido del humor. Todo. Y no importa lo que tú le digas, te lo contesto. Bueno, yo le compraría dos blue jeans más, la verdad, para que tenga por lo menos cuatro. Sí, y blue jeans, camisetas y una gorra, porque es la misma siempre dice. Famoso actor latino que debutará como director de cine en Hollywood es Eugenio Derbez. ¡Felicidades! Papucho, bello, que le va de maravilla, señores. Eugenio Derbez debutará en breve como director de cine con la película Hombre de Piedra. Este es un film que combina la comedia y el drama. Quiero verlo ya. Eugenio contó que esta película es su prioridad en su vida y que se demoró 10 años planeándola para que se pudiera concretar. Así que, felicidades. Bueno, buen proyecto, felicidades. Lo amamos. Y bueno, como se anda rumorando, señores, por ahí, al parecer, la bella Araceli Arámbula tiene el corazón dividido entre dos amores. Así es, dos amores. Sí, porque uno nunca es suficiente. Exactamente, eso te lo enseñé yo. Dos amores y no estamos hablando de sus dos hijos, sino de otros amores. Y la que nos tiene el chisme completito es la mitotera de Verónica Bastos, que está en vivo desde México. Bienvenida, Vero. Bienvenida, Vero. Tenía que ser entre tres amores, chicos, entonces. Gracias, hermoso, los quiero. Oigan, sí, las especulaciones alrededor del romance entre Araceli Arámbula y Sebastián Rulli crecen como la espuma. Y, por supuesto, que nosotros nos pusimos a averiguar qué era lo que estaba pasando al respecto. Y, ¿se acuerdan que yo les contaba aquí en El Gordo y la Flaca, el día que estuvo Luis Miguel de concierto, el 26 de febrero, yo decía, ¿dónde estará Araceli esta noche que Luis Miguel está aquí en México? Pues ya supe dónde estaba. ¿Dónde? Cenando nada más y nada menos que con Sebastián Rulli. Y justamente hoy me puse a chismear, porque han salido unas nuevas fotografías de ellos en varios encuentros que han tenido con diferentes amigos y me dicen que confirmado, confirmado, no está. Pero que sí han estado muy cercanos en las últimas semanas, no solamente por la obra, sino porque han hecho muy buena amistad. Y he de decirles que Sebastián es todo un caballero y la trata divino, como a todas las mujeres. Y ustedes lo saben, Lili, a ti te trata divino. Entonces yo creo que es muy fácil lograr enamorar a Araceli. Muy fácil. Pero, ¿quién es el otro amor? Porque si tú sabes que está dividido entre dos, tiene que haber otro caballero por ahí. Entonces. No, entre tres amores. Miguelito, Daniel y por supuesto Sebastián Rulli. Pero todo el mundo se pregunta, ¿qué pasará con Arturo Carmona? ¿No? ¿Se acuerdan que desde hace un año venimos hablando de que se rumoraba que había un romance por ahí? Pues ya que echaron a Arturo con otra chica, cenando y pasándose la gusto. Entonces, vamos a ver qué pasa en este nuevo romance. Ojalá se dé, porque están re chulos los dos. La verdad que sí. Muy linda pareja. Muy linda pareja, pero sé que hoy le vienes a amargar el día y las vacaciones a Raúl de Molina, que está en Australia. Sí, a Raúl. Con un notición que le va a caer muy mal. Bueno, no es mi culpa. La noticia, como el realista de vacaciones. Sí, se va a morir. Dispara, dispara. Vero. Dispáralo. Aquí va, aquí va. Pero en Australia, yo creo que ya es de noche, ¿no? Tú debes estar durmiendo plácidamente, recibirá la noticia mañana. Pues no es mi culpa, Raúl de Molina, pero a tu Dorismar la han embarazado. ¡No! Es nada más que nada menos que su esposo, Alex. ¡No! Con el cuerpo. ¡Va a la mujer! A Raúl le va a dar algo. A Raúl le va a dar algo cuando se entere que Dorismar, que es uno de sus amores platónicos, porque obviamente Dorismar jamás le prestó atención a Raúl, está embarazada y se va a desfigurar como es natural. Raúl, imagínate que el amor se la llevó al Mundial. ¿Te acuerdas? Habla con ella cada rato. La extraña. Le extraña, le quiere conseguir los papeles todavía para traerla de vuelta. Exactamente. Pero eso fue... Pero en un momento... Bueno, les cuento todo el chilve. Espérate, espérate, ¿qué pasa, Carlito? Ella ya está más atendida. Espérate, espérate, ¿qué pasa, Carlito? Tiene que ser más fuerte que eso. ¿Tú no la pasaste bien con ella en África? Ah, está hablando con Raúl. Entonces, espérate, dame hacerte una pregunta. ¿Tú no estuviste en México el mes pasado? ¿Sí? ¿Cómo? No, pero eso no puede ser de Raúl, chico, ¿no? Ay, espérate, pero ya deja de llorar, chico. Está llorando el gordo porque está embarazada, pobrecito, el gordo. Bueno, pero, tremenda noticia, felicidad a Dorismar. Yo no me la imagino a Dorismar embarazada, estoy feliz por ella. Yo tampoco, porque ese embarazo va a ser así como en bikini, muy sexy. ¿Cómo que quién es el padre? Bueno, me imagino que su manager, el que anda con ella hace muchos años. Su esposo, Alex, 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 su esposo. Claro, llevan años juntos. Bueno, suerte. ¿Pero cuánto tiempo tiene de embarazo? Tres necesitos y está viviendo allá en Argentina, está atendiendo el restaurante este mexicano que ella tiene y allá se va a quedar para dar a luz a su bebé en su tierra. Así que en buena hora, desde hace semanas, estamos persiguiendo a Dorismar para que nos diera esta noticia que hoy confirmamos aquí en el gordo y la flaca. Pero ella tiene tan lindo cuerpo, chicos, que rápidamente va a recuperar esa figura. Sí, eso seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, Vero. Nos acaba de informar Carlitos que Raúl de Molina se está montando en un avión de Sidney en este momento de regreso a Miami porque quiere ver por última vez el cuerpo de Dorismar antes de que se engorde. Que no llegue a Miami, que vaya directo a Argentina. Exacto. A la Patagonia que le queda más cerca por allá abajo. ¿No? Ay, Dios mío. Bueno, señores, el de Arey de la Sierra anda en líos legales y esta vez dicen que hasta hace poco era su mujer. Aparentemente... Lío de faldas. Muchos cambios. Lío de faldas. Y no es otra, sino que nuestra reportera estrella, Jessica Maldonado, quien está en Víos de Los Ángeles para contarnos lo que está sucediendo con el cantante. Adelante, Jessica, preciosa. Hola, Jessica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un beso, Rodney. Hola, Lili. Bueno, efectivamente, Arey Castro, que ustedes saben, es uno de los consentidos. Un chavo que cuando se sube al escenario, todas las mujeres se alborotan. Bueno, pues resulta que alguien que está un poco alborotado es su ahora ex porque lo está demandando en una corte de aquí, de Los Ángeles. Veamos este reportaje. Daray Castro sigue disfrutando del éxito y conquistando corazones encima del escenario. Pero debajo del escenario, la realidad es otra. El Daray está enfrentando una demanda de divorcio desde junio del pasado año. La vida es por etapas y cuando uno quiere algo, si no te toca, no te va a tocar aunque te pongas. Yo creo que lo más importante es salir adelante. También lloro, sí lloro. Pero en el amor, cuando me quieren, quiero. Pero el problema es que la una esposa del Daray en estos documentos alega que el Daray no está reportando la verdadera cantidad de ingresos que tiene y así burlar la pensión que tiene que darle. La verdad que ella sabe cuánto gano y no creo que lo esté haciendo por dinero. Simplemente se tuvo un momento de coraje porque todo ya está arreglado. Eso sí, el Daray nos confesó que bastante le sorprendió esta demanda de divorcio y esta bronca por su dinero. Yo creo que cada quien hace lo que quiere hacer y yo creo que si ella quiere hacerlo a la luz pública está bien, adelante. Yo le respeto todo eso, pero para mí lo más importante es estar bien conmigo, con mis hijos. Por último, este bombón nos confiesa qué es lo que busca y necesita de una mujer. Obviamente sinceridad y fidelidad. Dicen que la fidelidad nada más se encuentra en los audios de sonido, pero yo creo que sí hay mujer que es fiel y lo más importante para que una relación funcione es que uno también sea fiel. Como saben, siempre las separaciones, los divorcios son muy tristes y bueno, aquí se va a empezar a pelear el dinero. Así es que eso es lo que está pasando. Aquí tenemos los papeles de divorcio y bueno, va a ser una etapa difícil para ambas partes, ¿no? Tanto para el cantante, Daray, como para su alumna. Como que no esperaba que nos sacara públicamente tan rápido. A lo mejor, señores, estas cosas pasan. Bueno, como le acaba de pasar a Paulina Rubio, que de momento, Polate sale y ya habla y confirma y son unos golpes. Mi consejo para todas las mujeres es no te quedes con coraje, quédate con todo. Así que es la verdad. Porque las mujeres te ponen bravas y se ponen necias y se ponen orgullosas. No, no te quedes con coraje, quédate con todo. Le voy a dar tu teléfono al Daray, para que no andes aconsejando a su esposa. Mi consejo es que traten de no divorciarse. Jessica, el consejo es tratar de no divorciarse, señores. Llevar la carga hasta donde uno aguante. Así es. Como la has llevado tú. Gracias, Jessica. Ahí ando, ahí ando, mi niño. Ahí ando. Un beso. Un beso, Jessica. Un beso, Jessica. Un beso, Jessica. Un beso, Jessica. Deja que mi marido no va a preguntar. No, Lorenzo era bromeando. Ahora regresemos. El cantante Omar Sánchez, que fue integrante de Alacranes Musical y de Alerta Cero, tiene un importante anuncio. Señores, ahora lo tenemos en vivo desde Chicago, para que nos cuente. Bienvenido al Gordo y la Flaca. ¿Cómo estás? Bienvenido, Omar. Saluditos por allá al estudio. Lily, Ronder, ¿cómo estás? Un saludo para Raúl, que está allá en Sidney. Y, pues, bueno, desgraciadamente en esta ocasión venimos a anunciar mi salida de la agrupación y más que nada agradecer a todo el público por el apoyo que me han dado durante la trayectoria como Alacranes Musical, que fui vocalista y compositor. Y, pues, ahora en Alerta Cero, desgraciadamente, pues, hubo cosas que ya no pudimos congeniar. Mi amigo Memo y yo hoy, pues, bueno, vengo a anunciar por el medio del Gordo y la Flaca mi salida de la agrupación. Pero, Omar, a ver, un momento. Este sábado fue mi última tocada. Pero el problema es con Memo directamente. Era como una segunda oportunidad que estaban con Alerta Cero y parecía que todo iba muy bien. Estuvieron hace unos meses aquí con nosotros y yo pensé, digo, todo va perfecto. O sea, la segunda oportunidad está funcionando. Pues, yo también pensé lo mismo, ¿no? Yo creo que las personas cambian y, pues, yo creí que las cosas iban bien, ¿no? Pero, desgraciadamente, teníamos ya seis meses que no hablábamos en la camioneta, en la VEN, donde viajamos. Realmente era un poco incómodo el estar viéndonos la cara de alguna manera y no hablarnos, ni cruzar palabra, ni cruzar mirada, ¿no? Gracias a Dios que en el escenario la gente no se dio cuenta. Perdón que te interrumpa, pero esto es por dinero, porque generalmente todos estos problemas vienen a la hora de los pagos, sin duda alguna. Realmente, Ronder, te voy a decir la realidad, ¿no? Yo creo que siempre trató de ser bien claro yo en la carrera como cantante, como vocalista y compositor, ¿no? El dinero sí es algo bien importante, pero yo creo que cuando de alguna manera traicionas la amistad, de alguna manera te sientes humillado y te sientes no valorado, yo creo que tomas esta decisión, ¿no? Me costó mucho trabajo por los fans, por el esfuerzo, por el trabajo que se hizo, por todas las cuestiones que pasaron, como lo mencionas, cuando fue el problema que salimos de la cara musical. Correcto. Yo creo que no se valoró lo que había en el grupo y pues por eso tomo mi decisión. De hecho, hablé con ellos, hablé con todos los chavos a los cuales les mando un saludo. Les comenté de mi inquietud, que yo me había enterado de ciertas cosas que yo pienso personalmente, es la manera de pensar que no merezco y pues por eso tomo mi decisión. Pero yo quiero que nos concretes, ¿por qué te sientes humillado, traicionado por Memo? ¿Y tomas esta decisión con la cabeza caliente o fue una cosa que pensaste? ¿Qué fue lo que te humillaron? Cuéntanos un poco. Mira, Ronald, yo realmente te soy sincero, no quisiera ahondar mucho en la situación de lastimar porque realmente cuando el público se entera de cosas que son un poco duras en la agrupación, yo creo que al más afectado es el público, ¿no? Entonces, me siento desvalorado, como te lo dije, humillado, porque hubo cosas, situaciones que pasaron en la agrupación de las que yo nunca me enteré, de las que a mí se me ofrecieron al principio cuando nos separamos de la agrupación, se me ofrecieron diferentes cosas, se fue hasta mi casa a ofrecer diferentes situaciones que hasta la fecha no se cumplieron, ¿no? Y me enteré de situaciones que te sientes traicionado, ¿no? Yo creo que no me gustaría que la gente lo supiera porque le tengo mucho respeto al público, de hecho, agradeciendo nuevamente, se trató de trabajar al 100% siempre en los escenarios sin que el público se diera cuenta de que algo estaba mal en la agrupación, ¿no? Yo le agradezco a Pedro Ávila, le agradezco a todos los chavos, a todo el público, a todos los medios de comunicación por el apoyo que me han dado durante la trayectoria y, pues, bueno, desgraciadamente yo tomo esta decisión de trabajar, dejar de trabajar, mejor dicho, para la agrupación y abierto para cualquier persona, cualquier proyecto nuevo que se pueda hacer. Yo creo que todos tenemos la necesidad de trabajar y, pues, bueno, yo estoy abierto para salir adelante y trabajar. No soy compositor, tengo 16 temas que me ha grabado a la Cranes Musical y ahora Alerta Cero y hoy en la mañana salió un tema en todo México con la banda Viejo Oeste y fue a nivel nacional, entonces, pues, seguiremos trabajando, ¿no? Y lo que Dios diga para adelante. Guau, Omar, qué difícil, entonces, o sea, no vamos a esperar ninguna demanda de parte tuya, simplemente te separas y sigues adelante con lo que aparezca próximamente. Eso no se ve mucho. No, fíjate, Lili, que yo creo que lo más importante es, este, cuando tú no te sientes a gusto en un trabajo, yo creo que lo más importante es decir hasta aquí, ¿no? Porque sí hubo discusiones muy, muy fuertes y yo no quiero llegar a los golpes, ¿no? En una situación a lo mejor más difícil para la agrupación. Desgraciadamente no se puede arreglar la situación. Yo no digo que ellos sean malas personas, simplemente yo creo que la gente cambia, la gente tiene diferentes maneras de pensar. Si no hay química, no hay química, cuando no hay química uno trata hasta el final y si no, si no funciona, pues no funciona. Te quiero felicitar, ¿sabes por qué? Porque has manejado la situación con discreción, me parece que es la mejor manera que tú estés usando el gol de la flaca también para decir que estás libre y a lo mejor alguien se aparece, así que te deseamos la mejor de las suertes y que muy pronto te veamos en otra agrupación, ¿ok? Lili, un saludo para toda la gente que me mandó mensajes en el Twitter de Omar Sánchez Somi, para ellos que estuve enfermo, gracias por el apoyo y que Dios bendiga. Gracias, Omar, te deseamos mucha suerte. Bueno, y cuando regresemos... Esta mañana en Despierta América presentaron una entrevista exclusiva que le hizo nuestra querida Chiqui Gira Delgado a la primera mujer candidata a la presidencia de México. Ella es Josefina Vázquez Mota y ella le habló a Chiqui de su familia, le habló de su lucha contra el machismo y hasta de su pasión por las redes sociales. Vamos a ver lo que ella también le dijo a Chiqui de su posición frente al matrimonio entre parejas del mismo sexo y hasta del aborto. Veamos. No, mi postura es de un respeto absoluto y el deber de quien gobierne un país, esa es mi convicción, es no convertirse en juez de las decisiones que son absolutamente personales. Sé que has dicho que respetas la decisión de la mujer personalmente en cuanto al aborto, pero te has pronunciado en contra de este tema. ¿Cómo has enseñado a tus hijas a prevenir un embarazo, por ejemplo? Mira, yo siempre me he manifestado a favor de la vida, pero también, Chiqui, y lo quiero comentar abiertamente, nunca voy a estar de acuerdo con la criminalización de la mujer. Una magnífica entrevista que hizo Chiqui, que se lo comenté por Twitter, que me encantó, y lo que más me gustó es que dijo que el mejor consejo se lo dio la presidenta de Chile, la señora Bachelet, que le dijo, prepárate si ganas a estar bajo el ojo del escrutinio por el simple hecho de ser mujer. Sí, que no te pase como a Sara Pélez, señores. Bueno, vamos a una pausa que regresamos y nos llega aquí al estudio Trini y su leyenda que están aquí con nosotros. Ya volvemos con Trini más del gordo y la placa que los van a poner a bailar. ¿Quién la invitamos hasta el fondo? Le damos una bienvenida a Trinidad, que es la primera vez que están con nosotros. ¡Aplausos! ¡Es la primera vez! Gracias. Felices que estén con nosotros para hablar un poquito de ustedes. Gracias, gracias, amor. Estuviste recientemente con Joan Sebastián y también con los Tigres del Norte. ¿De quién quieres hablar primero? Me interesan los Tigres porque sabes hasta de la multa que le acaban de poner este domingo. Sí, sabe muchas cosas de eso, se está publicando eso, pero pues en realidad uno piensa que con eso se acaba todo, ¿no? Eso, pues para mí pienso que eso no es para terminar la carrera de Tigres del Norte, o sea, pues si no los vetan aquí, que es un país más... Ellos llegan a Chihuahua, le prohíben cantar los narco corridos, y ellos se presentan y dijeron vamos a hacer el repertorio normal y corriente como lo hemos hecho, lo cantaron de todas maneras y los multan. ¿Alguna vez le han pasado algo así a ustedes o...? La verdad no, nosotros no tocamos, son pocos los corridos que grabamos, pero pues la verdad, los corridos de esos muy pocos grabamos. Pero si les dicen, no pueden cantar cierta canción, ¿qué harían? Vamos a lo que vamos, tenemos que tocar... Claro. Eso es lo que vamos a cantar como quiera. Y están promocionando su nuevo disco que se llama Ley de Vida, si no me equivoco. Nuestro nuevo disco, Ley de Vida, sí. La verdad es que ustedes tienen mucho coraje porque son de Michoacán, que es una de las tierras más peligrosas por el eco corrido, así que les deseamos la mejor de las suertes con su música y que la gente los apoye, porque que viva la música y la libertad de expresión. Así es, oye, es un placer tenerlos por acá y de promoción y que se repita la visita y más larga la próxima vez, por favor.